Voy a enseñarte una thing, primero Mira, es una maga Toma, voy a sujetártelo aquí si quieres Tú mira Es mi canción Es mi canción Just because I've never known your face Don't protect me in the wrong way To try and get you off of all the space The coldest room in the whole damn place Lady Godiva's room The only place she ever played in tune Lady Godiva's room The only place she ever played her plays in Oh, this is madness This is insane Oh, the Lord is in the room Before we go home I thought the moon is over When I asked I was beside myself Thought that marriage would turn around In this hearty ivy I think it's so cool It's the moon is in time The love we've had is still inside of them The dreams we have had left inside and died Lady Godiva's room The only place she ever played in tune Lady Godiva's room Lady Godiva's room The only place she ever played her plays in Oh, this is madness This is insane And when I go home I've already prayed for you I thought the moon is over When I find the moon is over Before we go home When I find the moon is over Hola Alicia, realmente es un poco innecesario que haga este vídeo Porque ahora mismo estoy ahí contigo de cuerpo presente Así que hola, Aitana del futuro Pero bueno, ya que te he felicitado en persona Con internet y con todas las cosas Pues ya que tengo la oportunidad de felicitarte en este formato Pues ¿por qué no? Y nada, quería enseñarte este vídeo cuanto antes Porque llevaba queriendo hacer desde obviamente antes de tu cumpleaños Pero por temas de fin de curso y selectividad y todo eso Pues ha llegado un mes después Así que aparte de en todos los formatos Te voy a felicitar en todas las fechas Así que eso, felicidades Espero que te haya gustado este vídeo y lo que queda de él Y eso, que ahora mismo la Aitana del futuro se dispondrá a darte un abrazo ¡Aaah! 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 Bueno, Alicia Hola Yo a la de parte de estar 10 años Te queríamos felicitar por tu cumpleaños Un mes después Un mes después Pero bueno, que aquí estás Y estoy en un nuevo colega Yo también te felicito ¡Felicidades, Alicia! Que espero que te lo pases muy bien Y que, pues, lo típico, ¿no? Que te regalen muchas cosas, etc, etc Y que tengo muchas ganas de ver tu verano Que te he cogido un cariño increíble Y que, nada, que me alegro Que espero que te haya salido bien la selectividad ¡Felicidades, Alicia! ¡Felicidades, Alicia! Pues nada, que me siento muy alegada de poder felicitarte Que Serena habla muy bien de ti Que espero que lo entente Y que cumpla mucho más ¡Felicidades, Alicia! Bueno, perdona, porque mi cara no es mi mejor cara Aparte de que me acabo de despertar Estoy aquí trabajando un ratico Mira, aquí tengo la prueba, los guantes Y bueno, aprovecho un ratico que tengo de descanso Para decirte que muchísimas felicidades Y que espero que, bueno, en su día no disfrutaste mucho Porque cayó el primer día de la selectividad Hay que tener mala suerte Pero eso no quiere decir que no se vaya a celebrar otro día Que no tenga el número 9 Y dicho esto, pues nada Un besito muy grande Todo lo que te tenía que decirte lo dije En el minuto ese de grabación Que te mandé el día de tu cumpleaños Que aunque estuviera un poco desvariando Pues tenía cosas que sí que tenían sentido, ¿no? Al menos para ti, para mí Bueno, un besito, guapetona Te quiero ¡Gracias! Felicidades Alicia y pasos a un buen verano. ¡Son las 5 de la mañana! Y eso es lo que te voy a enseñar. ¡Ay! Deja esto porque te puedo abrazar. ¡Ay! ¡Por favor! ¿Cómo que por favor se dice gracia? Voy a llorar. Pues curiosamente ayer soplé las venas con mi familia porque no lo pude hacer. O sea que ha quedado como... Iban a mandarme un vídeo también Olga y Miriam, pero no les dejaba enviarlo. Ella te lo enseñará, pídele que te lo enseñe. Y el vídeo de mi prima es más largo, así que ahora te lo enseño. Es que era muy largo. ¡Dios! ¡Qué Thor con Proud ahí! ¡Digo, Paula! ¡Alón! ¡Qué coño! ¿Cómo has conseguido eso? Con Olga. Iván no me ha grabado nada. ¡Cabullo! Bueno, y que sepas que la cámara esa te estaba grabando. No sé si habrá dejado de grabar, probablemente. O sea, toda la cosa que he improvisado ahí. Probablemente no esté grabando ya, o sea. O sí, no lo sé. ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Sí!